Bienvenidos amigos, ¿cómo está? Ustedes saben que muchas veces en el canal tratamos diferentes cosas que pasaron y en verdad lo que acaba de pasar, lo que vamos a ver el día de hoy es de las cosas más fuertes que tratamos en estos videos. En pocas palabras, para ponerlos en contexto, esta noticia que acaba de suceder, esta persona que estamos viendo acá en pantalla es un streamer, también youtuber, subía contenido seguía a diferentes plataformas, ya para que vayan sabiendo lo que pasó. Este tipo mató a su novia en directo, hizo algo en directo solamente por seguidores, por visitas, por dinero, a este tipo solamente le importaban esas cosas, terminó sucediendo esto que parece salido de película de terror, pero es 100% real. Ahora les voy a explicar muy bien de qué se trata este caso, vamos a investigar bien, vamos a analizar todo, así que te vas a enterar bien lo que pasó. Y antes de empezar con todo esto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita así no se pierde ningún video. Y acá les dejo mi Instagram para que me puedan seguir, me etiqueten en la historia que están viendo el video. Así es, hoy les voy a contar sobre este caso terrible, sobre esto que acaba de suceder con el hombre que estamos viendo en pantalla, con este streamer. Lo que pasó es muy impactante, ahora van a ir viendo todo, pero es una locura a qué punto llega internet, a qué punto llegan algunas personas con el objetivo de ganar un poco de fama, con el objetivo de que la gente los vea, llamar la atención, ganar dinero. Realmente no podemos creer a qué punto llega esta gente. Pero esto es real, acaba de pasar, ahora les voy a explicar bien. Este tipo que están viendo en pantalla es ruso y se llama Stanislav Rejetnikov y en internet se lo conoce como Rifley Panini y tiene 30 años. Este tipo hacía contenido en diferentes plataformas, venía siendo streamer, también subía contenido a YouTube, fragmentos de sus directos y más que nada su contenido, todo lo que hacía, lo basaba en hacer retos, en seguirle la corriente a sus seguidores, que le proponían diferentes cosas para hacer, y él les hacía caso, las hacía. Y en eso basaba casi todo su contenido. A ver, ¿qué son los retos en internet? A lo largo de los años hubo un montón, siempre se pone de moda algún reto, desde uno de los retos más conocidos que se hizo hace años, esto de comer canela, el reto de la botella, y dejando de lado los retos populares, también están los retos que le propones algo a tus seguidores, que le decís, bueno, si llegamos a tal número, le rapo toda la cabeza, si logramos tal cosa, hago un sorteo. Hay un montón de retos súper normales, que están divertidos porque se llega a una meta y después se cumple, pero acá no estamos hablando de esa clase de retos, acá estamos hablando de cosas totalmente enfermizas, de un tipo totalmente psicópata, que sí, obviamente, hacía caso a sus seguidores, y hacía retos por su cuenta, pero en todo esto empezó a involucrar a su novia, la que están viendo en pantalla, que se llamaba Valentina, que según la información tenía 26 años, y que terminó todo de una manera horrenda, que ahora ya les voy a contar. Pero lo que más me llama la atención, es que no solamente este tipo era un psicópata, sino también la gente que seguía a este tipo, que alimentaban ese tipo de comportamiento, porque obviamente era toda la culpa del tipo, las cosas horribles que hacía, pero este tipo sí tenía seguidores, tenía todo el tiempo gente que lo estaba viendo, que eran morbosos, que les gustaba eso, que el tipo haga esas cosas, y no solamente lo miraban, sino que le donaban dinero, a cambio de que él cumpla con las órdenes que la gente le daba. Aunque esto acaba de pasar, la información varía un poco, no hay mucha exactitud en algunas cosas, porque en cuanto pasó esto, sus canales, sus contenidos, fueron baneados, fueron eliminados. Seguramente ha pedido de las autoridades, luego de que esto se dio a público conocimiento, de que se supo que pasó esto, así que se sacó todo ese contenido, para que las personas no lo sigan viendo. Así que varía un poco la información, porque los medios empezaron a sacar diferentes noticias, esto en cuestión de horas empezó a recorrer todo el mundo, y obviamente como se sacó todo el contenido, hay cosas que van variando, pero de todas formas, el final de lo que pasó siempre es el mismo. Obviamente las imágenes, los videos de todo esto no se las voy a mostrar, es algo súper fuerte, pero antes de que se sepa esta noticia, de que todo terminaba de esta forma, en los directos que hacía este tipo, ya se veían cosas atroces, transmisiones en vivo donde había un maltrato constante, él constantemente le pegaba a esta chica, le tiraba del pelo, en los directos se veía como se peleaban, y ya se veían retos que los seguidores le donaban a este tipo, y él le hacía cosas a su novia. En un momento le donaron dinero para que su novia comiera basura, y lo terminaron haciendo, también se hizo otro reto, de que terminaron comiendo barro, también esto lo hizo, y hasta el punto también del gas pimienta. En un momento estaba en una transmisión, los seguidores le empezaron a mandar dinero, y le decían que le tire gas pimienta a la novia, y que es lo que hizo este tipo, lo terminó haciendo, en directo le tiró gas pimienta a la novia, algo totalmente súper fuerte, obviamente ella se estaba agarrando la cara, quejando del dolor, quejando de lo que le provocó eso, y él que hacía seguía en directo como si nada, aparte de hacerle eso, se sentó y continuó con el stream, mientras la chica estaba sufriendo atrás de él, las autoridades, nadie notó esto, y como les decía la gente que lo seguía, era igual que este tipo, porque le pedían que haga eso, porque le donaban que haga eso, y consumían ese contenido, era todo un círculo de gente consumiendo eso, que querían ver eso, también detalles a tener en cuenta, es que este tipo siempre que se sentaba, y estaba hablando ahí con los seguidores, siempre estaba alcoholizado, y hasta en otros momentos había otra sustancia, al igual que su pareja, que también se la podía ver en vivo, y siempre estaban de esa manera, así que toda esta situación horrible, que continuaba pasando, que la gente seguía viendo, que la gente seguía donando, porque querían que pase eso, todo lleva al último día, al día de este directo, en el que sucede lo que es ahora noticia, ese mismo día ya había una situación tensa, previamente ya estaban peleando, se notaba un forcejeo en el directo, y según la información, ya estaba este consumo de alcohol, y otras cosas, que se pudieron notar en esa transmisión, y que se los notaba muy diferente, y como siempre estaba ese maltrato, había un clima súper tenso, la gente mirando, y llega el momento de la donación, el momento en que un seguidor, pide que este tipo haga un reto con su novia, reto que sería el último, un seguidor le hizo una donación, a cambio de que este tipo, saca a su novia afuera de la casa, en ropa interior, y estamos hablando de Rusia, en un momento del año, que el frío que hace es terrible, que el hielo, que la nieve que hay, es una locura, ustedes mismos si agarran hielo, si meten la mano en el freezer un momento, enseguida parece que la mano se te congela, el frío te quema, te duele un montón, bueno ahora póngase en el lugar de esta persona, que estaba sin ningún tipo de abrigo, en ropa interior, en esas condiciones, en ese frío de ese lugar, es una completa locura, y en ningún momento lo dudó, como les digo, este tipo siempre hacía caso, a lo que le pedía la gente, así que lo llevó adelante, hubo un seguidor, quien sabe quien le hizo una donación, y el tipo lo hizo, puso en ropa interior a su novia, y la sacó fuera en el balcón de la casa, luego de cerrar la puerta, se sienta así ahí en el directo, sigue riéndose, hablando con sus seguidores, y no pasa un ratito, sino que pasan horas, que obviamente la novia le golpea la puerta, le gritaba, de que la deje entrar, que lo que estaba pasando ahí afuera, era terrible, y no, él seguía adelante con el reto, y seguía sentado, hasta que en un momento se levanta, porque se da cuenta que su novia ya no golpea, ya no grita, esto pasó en pleno directo, o sea, el tipo nunca frenó nada, sino que quería que la gente siga viendo todo, se levanta, abre la puerta, y agarra a su novia en brazos, en vivo, toda la gente viendo eso, como la entra, inconsciente, la pone en un sillón atrás de él, y le empieza a hablar, le intenta reanimar, le pregunta si está bien, si está viva, y lo más enfermizo de todo esto, es que la deja en el sillón, que se veía desde la cámara, que la gente podía seguir mirando, él se sienta en la silla, y continúa con el directo, se pone a llorisquear, sigue tomando, como que está preocupado, que no sabe qué hacer, le pide consejo ahí sentado a sus seguidores, mientras su novia está en el sillón sin moverse, continúa la transmisión, hasta que llama a un amigo, para que envíe una ambulancia, y si llegan los médicos, llega la policía, y el directo continuaba, él seguía comentando, transmitiendo en vivo lo que sucedía, hasta el punto que la policía le dijo, apaga eso, apagarse a cámara, no pueden estar viendo esto, y lamentablemente cuando llegaron los médicos, encontraron a su novia Valentina sin vida, y de acá como la información es un poco confusa, hay varias versiones, está la información de que mezclaron tantas cosas, que la chica tuvo una sobredosis, pero la versión que más se dice, es la de hipotermia, que obviamente como les dije, metes la mano en el freezer, ya te duele, te congelás, imaginate estar en esas condiciones, sin ropa prácticamente, un montón de tiempo, la dejó horas afuera, así que probablemente esa fue la causa, de que ella pierda la vida, este psicópata a cambio de dinero, de un poco de fama, le hizo esto a su novia, y otro dato para agregar a todo esto, en algunos directos que hicieron juntos, su novia había revelado, había mostrado que estaba embarazada, sin lugar a dudas parece una película de terror, pero esto pasó en vivo, es una locura, y lo que va a pasar con este tipo, todavía no se sabe, porque como les digo, es una noticia súper reciente, hay que esperar a ver qué más se sabe, qué termina pasando, ese enfermizo a qué punto llegó todo, de lo que son capaces las personas en internet, a cambio de dinero, de llamar la atención, de sentir eso de que los empiezan a ver más, de que son famosos, no se puede creer, y obviamente este tipo tiene la culpa, pero también tiene la culpa a sus seguidores, es sorprendente el morbo, de qué clase de gente estaba donándole dinero a este tipo, para que le haga esas cosas a su novia, de qué clase de gente disfrutaba eso, que eran un montón viéndolo, que constantemente lo veían, que pedían eso, y que pagaban por eso, así que es increíble a lo que llegó todo, y cómo este tipo terminó con la vida de su novia en directo, estoy sin palabras, porque es de las cosas más fuertes que sucedieron, los invito a dejar su comentario como siempre, hablando de todo este tema, que es algo que acaba de pasar, y nos tiene a todos impactados, muchas gracias amigos por darme gusta al video, por suscribirte al canal, activar la campanita, así no se pierda ningún video, acá les dejo mi Instagram, así que nos vemos en la próxima, cuídense, yo soy Lucas Castillo, bye. ¡Suscríbete al canal!